Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal Si eres nuevo o si eres antiguo de la familia Melocotona, pues entonces igual, bienvenidos, bienvenidas Me encanta que estés por aquí, espero que el señor esté derramando bendiciones sobre tu vida Les cuento que hoy vamos a hacer como una reseña de primera impresión de la pestañina nueva de Vogue Que es Full Stick Extensión, tengo la lengua trabada, XL, máscara alargadora de pestañas a prueba de agua Miren, resistente al agua dice, yo le puse a prueba de agua pero no, es resistente al agua Voy a empezar diciéndoles que no la he usado, la compré justo ayer y dije, voy a grabar inmediato Primera impresión, yo casi nunca grabo primeras impresiones, pero es que con las pestañinas siento que se puede Que se puede grabar primeras impresiones Entonces, esto dice en la parte de atrás Cepillo extensor, fórmula con fibras, pestañas más largas y definidas Antes de que me pregunten, porque yo sé que van a preguntar El labial es de Vogue Cosméticos de la línea Colorísimo en Barra Y se llama Dulce Frambuesa Voy a destaparla Esta es una máscara de pestañas negra Y el cepillo es este Es un cepillo un poco espiralado, me parece Si es como un poco espiral Esta sería la segunda capa Yo soy de aplicar las pestañinas con mucha calma No soy de ponerme ahí una locura porque a mí no me gusta que las pestañas se me peguen Me gustan súper bien peinadas Que parezca postiza Voy a hacer la primera capa en este ojo Y de una vez puedo ir diciéndoles que me encanta Que al ponerme la primera capa, la pestañina que está nueva No me sale un montón y me deja ahí como el pegote Eso me gusta mucho Que la pueda controlar Yo suelo siempre que la voy a limpiar Suelo como... Al sacar el cosito, el cepillo Suelo llevarlo como de lado Para que la punta se limpie dentro del mismo empaque Ok, vamos con la primera capa de este ojo Que es lo que no pude grabar Es densa, no es imposible Yo lo estoy haciendo bastante lento Porque quiero que el lente capte el movimiento y el acabado Mientras la voy aplicando No es como de esas máscaras de pestañas que se siente súper aguada Sí, definitivamente sí hay un efecto alargador A ver, mis pestañas no son tan cortas Pero no quiero compararla Y por eso no dije voy a hacer un ojo con tal pestañina Y el otro con esta otra Pero sí definitivamente Veo las pestañas mucho más largas Con tan poco producto Y las mías normalmente no se ven así Con las otras pestañinas Bueno Ok, pues ya vieron el resultado A mí me gustó mucho Les voy a decir algo muy importante Y es que sí tiene muchas fibras alargadoras Muchas Y yo le tengo pánico a las fibras alargadoras Porque las veces que las he usado En otros productos Ha sido como pestañina de dos pasos Por debajo las fibras Y por encima O en la parte de arriba del rímel Está la pestañina Y así se me han entrado al ojo Me han lastimado He llorado como por 20 minutos Y así Entonces Le tenía como susto A esto Ahí está Se ven algunos Pelitos Super super chiquitos Y bueno Esas son las fibras Que se adhieren A tus pestañas Bueno Esas son las fibras Que se adhieren A tus pestañas Y hacen como un efecto Un poco más largo Lo que pude ver Ahorita voy a hacer Otro acercamiento Es que También proporciona volumen Una segunda capa Y yo la veo Que me da volumen Me da un poco de volumen Eso me gusta mucho Me permite Peinarlas Porque a mi no me gustan Como les dije al principio Que se peguen Y Pues la verdad Yo las veo perfectas Para el día a día Lindo Me gusta La textura Es chévere Me respeto El rizado De las pestañas Que lucho mucho Con eso Quizás no están Completamente redonditas Bajaron una gota Pero igual Están levantadas Igual Yo me miro así De frente Y la pestaña Está arriba Con las lavables Normalmente están así Entonces no soy La chica de pestañina Lavable Pero Eso es por mis pestañas Ok Me encanta Así que Del 1 al 10 Pues le doy un 10 Realmente Se deja manejar La textura es chévere Es buena Se deja poner Una segunda capa No es Aguada No es la más seca Eso me gusta mucho Porque Promete que va a durar Mucho el producto Y el cepillo Está novedoso El cepillo Yo nunca lo había Nunca había usado Un cepillo así Pero ¿Qué pasa? Que yo también Soy muy fanática Del cepillo gordísimo El cepillo que me proporciona Volumen Mucho volumen Porque yo no las tengo Tan cortas Entonces lucho más Es con el volumen Que con lo largo De todas maneras Pues es un producto Que me gusta Me gusta mucho Buena inversión A ver La conseguí En el éxito Pero yo sé Que ya la hay En Farmatodo Éxito Y si la tienen ellos Ya los almacenes De cadena Pues yo creo Que se ponen Las pilas Olímpica Y los otros No sé Quien más vendaba La marca Pero me parece Muy muy chévere Siempre Bella Ya la debe vender Y si tú quieres Hacer la compra virtual De productos De Vogue Cosméticos En la página De Siempre Bella Aquí te voy a dejar La dirección De Siempre Bella Y además de eso Te voy a dejar Un código Promocional Aquí Para que lleves Un 5% De descuento Con mi código Al comprar Productos De la marca Vogue Cosméticos Para otros productos No sirve El código Pero para los de Vogue Si sirve Ellos envían A todo el país Obviamente Como todo Tiene gastos de envío Y todo eso Pero Tienen muy buenos precios Tienen muy buen stock De productos Y seguro Te va a gustar En el éxito Me costó 10,910 pesos Colombianos Eso sería Más o menos 3 dólares Y con el color Me siento identificada Soy yo Si Me gusta muchísimo Así que Súper recomendada Regálenme un like Si esto les gustó Si esta reseña les gustó Cuéntenme abajo Que Normalmente Ustedes Que cepillos usan Como les ha ido A ustedes Con las pestañinas Que tienen fibras Déjenmelo saber Por favor Y nos estamos viendo En un próximo video Que Dios les bendiga Y llene su vida De mucho amor Paz Y luz En sus corazones Chau chau